Vamos a continuar viendo los errores de una postura como Pachimottanasana. Pachimottanasana es una flexión de columna y donde nuestras piernas están estiradas y esa propia flexión de columna y de la pelvis puede hacer que el espacio de la parte anterior del cuerpo se vea limitado si realizamos alguno de los errores que vamos a ver. La postura de Pachimottanasana es una postura donde voy a buscar primeramente el alargamiento de la columna para desde esa sensación de alargamiento ir flexionando dentro del grado de movimiento que cada uno tenga, más o menos. Uno de los errores más comunes que nos vamos a encontrar es que por querer avanzar muchas veces en la flexión lo que hacemos es redondearnos, redondearnos, redondearnos y tirar con mucha fuerza de donde cogemos y más que generar espacio lo que estamos es haciendo una postura donde está colapsada tanto la posibilidad del movimiento como la respiración. Voy a mostrarlo de lado que se va a ver con mucha más claridad. Si buscamos una flexión desde la pelvis de toda la columna esa flexión dependiendo del grado de movimiento de cada uno pues será más o menos amplia y tendrá una respiración amplia porque la parte anterior del cuerpo seguirá en estado de apertura. Si buscamos simplemente entrar en la flexión a costa de ese espacio redondeando la columna vamos a ejercer una acción de tirar y de cerrar donde va a estar toda la postura colapsada. Incluso lo puedes notar en mi respiración que se vuelve completamente diferente. Abriendo, 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 alargando y flexionando desde la naturalidad.